Bienvenidos a todos, estamos muy contentos de recibirlos a esta exposición que es un proyecto que hemos realizado con los niños de nivel 2 y 3 en el cual también se incorporaron los niños de los dos estos años del colegio ha sido un gusto poderlos recibir hoy en nuestra casa El proyecto se llama Buscando Matices a través de este proyecto hemos integrado no solamente el espacio artístico sino que hemos podido establecer los diferentes espacios de conocimiento que hay en los diferentes niveles Bueno, simplemente agradecer a mis compañeras que obvio que sin ellas nada de esto iba a ser posible ya que cada una o ponía la idea o ponía el recorto y pego que es fundamental para esta etapa y sin duda que cuando empezamos a recopilar los trabajos de los niños nos dimos cuenta que los artistas los teníamos en el salón o sea que justamente era disfrutar de ellos y poderlos compartir con todos los papás del Colegio Pinal y el sube, sube, sube a una nube y el baja, baja, el sube y baja